¿Qué es lo que se puede calmar una gata en calor? ¿Qué es lo que se puede calmar una gata en calor? ¿Qué es lo que se puede calmar una gata en calor? ¿Qué es lo que se puede calmar una gata en calor? ¿Qué es lo que se puede calmar una gata en calor? ¿Qué es lo que se puede calmar una gata en calor? ¿Qué es lo que se puede calmar una gata en calor? ¿Qué es lo que se puede calmar? ¿Cómo se puede calmar una gata en calor? ¿Qué es lo que se puede calmar una gata en calor? ¿Qué es lo que se puede calmar? ¿Qué es lo que se puede calmar una gata en calor? ¿Qué es lo que se puede calmar una gata en calor? ¿Qué es lo que se puede calmar? ¿No? ¿Qué es lo que se puede calmar una gata en calor? ¿Qué es lo que se puede calmar una gata en calor? ¿Qué es lo que se puede calmar una gata en calor? ¿Qué es lo que se puede calmar una gata en calor? ¿Qué es lo que se puede calmar una gata en calor? Mori Mamari, Artículo Revisionato da, Francesco Reina Asistente Veterinario.